Nosotros tenemos un dinero guardado para coger una casa, pagando incluso un año de alquiler. Entonces he empezado a moverme rápido porque solamente tengo hasta febrero para irme. Yo tengo una pensión que cobro yo por los 600 euros. Tengo a mi hijo, mi hijo tiene su trabajo fijo, mi hijo me avalaría y después tenemos un dinerío ahorrado. El problema está ahora en que ya como soy transsexual, ellos suponen que los dueños van a tener problemas porque ni siquiera son los dueños directamente, son la gente de las inmobiliarias. Lleva desde noviembre intentando encontrar un piso para alquilar en Las Palmas de Gran Canaria y sostiene que además de que están caros y que hay pocos, se le suma... Cuando ya llegaba a la casa, encontraba las evasivas de antes. Ay, pues no sé si tienes una nómina baja, si nada, no te lo dejo directamente, pero... Oye, es que si todo el día tengo un martillazo, pierdes fuerza. Y entonces cuando yo me veo con todo eso cerrado, en una circunstancia de que, ¿qué tengo que hacer? Porque yo creo que, según la Constitución, todos los españoles tenemos derecho a una casa. Entonces yo lo que quiero es tener en mi piso. No quiero ni que se me done ni que... ni ninguna cosa. Quiero alquilarla, pero que no se me ponga tanta negativa para tener mi hogar solamente.